Voy a quererte bonito Bonito, bonito Como jamás te han querido Voy a estrecharte en mis brazos Quedito, quedito Con pasión y con delirio Voy a tenerte en mis brazos Voy a darte todo Lo que jamás has sentido Voy a gozar de tus besos Besos, dulces besos Son mi pasión, mi martirio Voy a quererte bonito Bonito, bonito Te voy a llenar de amor Te abrazaré despacito Bonito, bonito Juntito a mi corazón Voy a tenerte en mis brazos Voy a darte todo Lo que jamás has sentido Voy a gozar de tus besos Besos, dulces besos Son mi pasión, mi martirio Voy a quererte bonito Voy a quererte bonito Bonito, bonito Bonito, bonito Juntito a mi corazón